¡Muy buenas tardes, Kripto Tiburones! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, Bitcoin está un poquito parado, está el mercado así un poquito... Hay cosas muy interesantes, he estado viendo por ahí Boson Protocol, por ejemplo. Los cortos de Bitcoin están subiendo un poquito. Hay un poco de todo y es un día de salseo. Ha habido cosas muy muy interesantes, me habéis hecho peticiones y bueno, vamos a ver los proyectos que habéis pedido porque es interesante, creo que también es interesante de vez en cuando, cuando yo veo un proyecto, no voy a analizar un proyecto completo ni mucho menos, pero sí las cuatro detalles que yo veo para ver si vale la pena, ¿vale? Porque ha habido alguien que ha pedido un proyecto un poquito raro. Y bueno, creo que es interesante ver ciertas cositas que a lo mejor te pueden decir... Sí... O no... O... Vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿vale? Por lo demás, un día de lo más tranquilo, que siga así y bueno, pues comenzamos. Ah, por cierto, por cierto, vamos a ver esa conversación que dije ayer, que alguno dijo ¡Oy, si no has puesto la conversación! Ya, hoy sí la voy a poner. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un montón de cosas que, pues... Pues molan, molan, molan. Además, además... ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Para eso tienes el link aquí debajo, en todos los links esos que hay por ahí, encontrarás el link de Discord, que es donde tenemos más actividad. Y dentro de Discord, pues puedes entrar al canal VIP, donde damos alguna señal. ¡Alguna señal! Vale, no es un canal de señales, es un canal de... Aparte de señales, aprendizajes, mucho más. Es un pequeño ecosistema que tenemos ahí montado. Y bueno, la verdad es que mola. Es súper barato, o sea que tampoco es simplemente por apoyar al canal y nada más. Y luego, aparte, bueno, pues tenemos el curso, que eso ya es otra cosa un poquito más, que es única y exclusivamente para la gente que realmente se quiera formar, quiera salir adelante y quiera o bien sacar un buen dinero de esto, o bien dedicarse a esto, o bien simplemente aprender. Así que, todo lo tenéis por ahí debajo. Bueno, pues Bitcoin, principio, primer objetivo del mes, ya está cumplido. Hemos cumplido el primer objetivo del mes. Quizás dependiendo del exchange, pues le falte un poquito, pero yo dije, yo dije a primeros de mes, el día 1 o el día 2, que el objetivo era llegar a esta zona, ¿vale? Cuando estábamos aquí, ¿vale? Me dijo que era llegar aquí. De momento no me he equivocado. Para ser más exactos, si vemos este gráfico, lo que estamos viendo es que estamos llegando, me falta un pelín, ¿vale? Unes dolarcillos para llegar a la resistencia mensual, ¿vale? Es una resistencia que es importante. Estamos a día 15, ¿no? 14, 14. Entonces, no necesitamos a día 15. Vaya vela de mes que llevamos. Guau, tela. Guau, tela, ¿vale? Es una vela más que importante, si nos fijamos comparada con el resto de velas. La vela más grande de todas las velas desde que iniciáramos este Bullrun, Balran o Belren, ¿vale? Desde que nos fuimos to the moon, la vela más grande de todas. Vamos a ver cómo acaba. Realmente la vela más grande de todas fue esta, ¿vale? Que luego se desinfló. Pero lo que es el cuerpo, cuerpo, cuerpo. De momento, pero estamos a día 15. Puede pasar cualquier cosa. Imaginaos una vela de este tipo. ¡Uff! Y luego decían... Hombre, yo no creo que sea así. Yo voto más por... Una caidinha, una subidinha. Yo soy un poco mal de ese. De ese perfil. ¿Por qué creo que ha dado mejor inclusive...? Pues porque ya os dije que había que virar, ¿vale? Lo estamos bajando. Si el precio sube y el volumen baja... Jejeje. Jejeje. Si el precio sube y el volumen baja... ¡Hostia, que te crió! ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué sigue pasando con la vela del mes. Yo solo lo digo para el conocimiento general. Dicho esto... Bueno, pues este es el gráfico que estamos siguiendo así. Más limpito, más sin nada. No hay nada que añadir de momento al gráfico. Más allá de este cierre mensual, que es muy importante. Y pues toda esta zona, que es una resistencia importante. Ya lo fue en su día. Cuando llegamos, nos hundió. Intentamos pasarla, nos hundió. Lo volvimos, caímos. Y cuando la pasamos, definitivamente nos fuimos al infierno. Y dijimos... Venga, vamos a hacer una trampa para toros. Y fue un trampón. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa ahora. A la primera yo no creo que la vayamos a pasar. ¿Vale? Esto es complicado. Yéndonos a lo que es el análisis de todo esto que estábamos haciendo aquí, con todas estas tonterías. Si no lo va a pasar, ¿vale? Y no hemos llegado todavía a mi objetivo, que era en la parte de abajo. Era en los 59.248 aproximadamente, ¿vale? En los 59.200. Parte de abajo del TP2. Y faltan unos dólares. Pero bueno. Si yo creo que no lo vamos a pasar a la primera, es difícil que 3 llegue aquí. Pero sí puede ser, ¿vale? Y el europaje, bueno, llega y luego se va para abajo. Hace 4 y en 4 ya nos vamos tú de un. Personalmente estoy un poco como entre la operación de mi mujer, etcétera, etcétera. Gracias a todos los que seguís preguntando, que todo ha ido muy bien. Todo va fantásticamente bien. Lo voy a mostrar al médico. Le han dicho que el europaje es muy lento, es muy doloroso. Y bueno, pues, lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, yo. Mi idea es esperar a 4. De momento, pues aquí tontear. No sé si va a llegar más arriba, más abajo. No importa si de aquí el 4 va a ser aquí. No lo sé. Mi idea es esperar a 4, a la zona de 4. Para comprar, para hacer 5. ¿Vale? Esa es mi idea. Como estoy tranquilo, ya sabéis que salí de todos mis 3 menos de alguno. O en la pillada de Cardano. O sea, en Cardano yo estoy pillado, ya lo he dicho mil veces. No por mucho ahí tal, pero necesito. Yo no voy a parar más porque esté bajando. Esperaré. Paciencia. Paciencia que ya subirá. O a lo mejor llega a un punto que para mí sea interesante y compre más que mientras no esté por debajo de 2. Para mí no es interesante. Es lo mismo que mejoras tu posición en Bitcoin. Pues no. Pues no, no. ¿Y la vas a mejorar aquí en 55.000? Pues no. Yo si no baja a 52, 53, 51. Pues no, no, no. No es interesante para mí. Para nada. Incluso vas abajo. Entonces, hay que tener esa paciencia. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esperamos a 4. Y luego hacemos un 5. Un 5 yo lo puse aquí porque era mi cumpleaños el 19 de diciembre. Y veamos que no tiene por qué ser aquí. Posiblemente 5 sea como por aquí más bien, ¿no? Para mediados de noviembre, una cosa así. Si pillas ese tramo, ¿vale? Pues bueno, así haciéndonos ilusiones, ¿vale? Pues pillas un 40 y pico por ciento en Bitcoin. Alegría, alegría, alegría. Que esta noche nace el niño y vienen los reyes magos. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Creo que un poco eso es lo que queremos todos. Así que, bueno, pues paciencia, espero. Yo espero. Alguno dirá, espérate que va a salir volando. Yo me espero. Cada uno que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque también iba a salir volando aquí. A ver, si no vinimos abajo. También iba a salir volando aquí. Y cuánta gente habéis comprado aquí. ¿Cuántos estáis en el canal que habéis comprado aquí? ¡Ah, que nos vamos a ir volando! Todos los movimientos, todo impulso, tiene un retroceso. Entonces, nosotros, lo que yo intento enseñaros. Y lo que intento transmitir, sobre todo en el curso a base de experiencias y muchas más cosas. Es aprovecharnos de los retrocesos. Porque es cuando nos podemos hacer fuertes. Y decir, aquí meto hasta el higadillo. Pero, cuando nos dejamos llevar por los precios. Y por lo que nos dicen. Ni por lo que nos deje llevar por nadie. Ni por mí, ni por nadie de nadie. Al final, todos nos equivocamos. Cometemos errores. Y mal rollo. Entonces, bueno, el mercado está bien. Está fuerte. Bitcoin sigue con fuerza. Vamos a ver qué tal cierra el volumen de hoy. Que siga más o menos en esta línea. Tiene que decidirse, ¿vale? No le queda mucho para decir. O rompo esta zona o caigo a buscar dinerito. No hay más. De momento, está en una fase creciente brutal. Lo vemos en este indicador. Voy a subirlo. Porque, claro, no lo veis. No lo veis. Este indicador. Este indicador, que lo tenéis gratis en el canal. ¿Vale? Mientras nuestras líneas verdes. Veis que es muy parecido el dibujo al RSI. De hecho, es muy similar. Pero tienen unas indicaciones interesantes. Primero, nuestras líneas verdes nos indican que estamos en fase de crecimiento. Pero nos indican que podemos entrar, en un momento dado, en largos. Cuando tenemos una o dos velitas ya por encima de la línea roja. ¿Vale? ¿Veis? Y entrar en largos. ¿Vale? El resto es recuperación. ¿Vale? Todo lo que sea rojo. Aunque veamos aquí velas verdes. ¿Vale? Esta es recuperación. Esto es una vela de recuperación. Entonces, a partir de aquí, sí. Me dice, venga, ya puedes entrar. ¿Vale? Pues entro y me hago esto. Otros indicadores me dirán otras cosas. ¿Vale? Pero tened en cuenta que un indicador nos puede ayudar, y como mucho, en un 10% de nuestra toma de decisiones. Para eso está primero soporte, resistencias, líneas de tendencia, acción de precio, mil millones de cosas que no tienen nada que ver con los indicadores. Pero, oye, cuando un indicador te dice una cosa, dos te dicen una cosa y tres te dicen una cosa, a lo mejor es que esa cosa se va a cumplir. ¿Vale? Entonces, mientras sigamos por encima de la línea roja, con estas velitas aquí tan majitas, con estas barras, ¿vale? No hay problema en el momento que ya perdamos la línea roja, entonces es cuando ya podremos venirnos para abajo. Pero, de momento, vamos bien. Muy bien. Así que, tranquilidad en ese aspecto. En cuanto al resto de mercado, a la dominancia de Bitcoin, pues bueno, está poniéndose ahí a prueba. Posiblemente se venga a tocar la línea de 100. A lo mejor mañana todavía sí, dándole oportunidades a las altcoins contra el Bitcoin, que están, bueno, pues en algunos casos bastante bien. En la parte de lo que corresponde a Ethereum está de maravilla, ¿vale? Está intentando ahí a ver qué... Esto es contra el euro, ¿vale? Está muy cerca ya del máximo anterior. Vamos a verlo contra el dólar para que nadie se asuste. 3.800, le quedan 200 pavetes para coronar los 4.000. Y una vez coronado esto, ¡guau, eh! A ver, no espero yo que vaya a hacer un techo o dos techos si no vaya para abajo. Eso ya sería una faena. Pero aquí es uno... Es más fácil, es que lo pase. Puede ser que lo pase. Perfectísimamente. La vela es muy buena, la vela de hoy es buenísima. No como la de Bitcoin, pero bueno, la de Bitcoin es más de consolidación. Encima de todas estas tres velas, estos tres cierres, está diciendo... Te voy a mear y voy a cerrar por encima. ¡Hala! Para que veas que estoy fuerte. Bien, y sigue fuerte, y sigue ahí. Lo único que vamos a ver el volumen que no se nos vaya un poquito al carajo. Porque hoy es jueves, mañana es viernes, último día de la semana, y... Son los días que no mola que hagan estas cosas, ¿vale? Cardano, pues por ejemplo, contra Bitcoin lo tenemos aquí. Pues que está en zona interesante, pero para mí, veis este punto y este punto, pues a partir de ahí, de los 34, 87, 35, 3500. ¿Vale? Pues puede ser más interesante aún. Creo que tiene que tocar este pico que hizo aquí, con estos, ¿vale? Es una zona que... Voy a marcarla. Voy a marcarla. Porque es que... Muchas veces se me olvida marcar las cosas. Y luego, venga, 35.000... 3551, satosis. Tenemos que empezar a hablar en satosis. Yo creo que en el momento que... Que... Realmente nos acostumbremos. En vez de medio Bitcoin, un cuarto Bitcoin, 0,1 Bitcoin. Nos acostumbremos a decir los millones de satosis que son. Yo creo que será más fácil para mucha gente incluso comprar Bitcoin. Porque decir, jo, es que comprar un Bitcoin... Un Bitcoin tiene que ser una unidad, como decir, es un millón, ¿vale? Un millón, un millón de dólares, un Bitcoin, ¿vale? Guay, eso mola. Ese número me gusta. Me gusta más el de 10 millones y el de 100 inclusive. Pero bueno, el de 10 millones creo que es bastante, bastante bueno. Bueno, porque ya hice hace tiempo un vídeo de un satosis y un dólar. Ostras. Aunque sean 100 satosis y un dólar, ¿no? Pues que cada satosis sea un centavo de dólar. ¿No? Yo creo que esa es una cifra bastante, bastante buena. Para que la gente pueda asimilar que 100 satosis es un dólar. Guay. Si cada satosis es un centavo de dólar, al final... Un... Un... Un Bitcoin es un millón. Creo que es una cifra bastante redonda. Bastante buena. Y que a todos nos gustaría bastante, ¿no? Pero la cosa es eso. Acostumbrar a hablar de satosis. Creo que es... Es parte, ¿vale? Es parte de ese... De ese juego. Y... En el que entramos todos. Bien. Eh... Bueno, a Cardano le queda un poquito. A Ethereum ya lo hemos estado viendo. Vamos a ver qué tal. Cómo tenemos el mercado. Lo estoy viendo poco últimamente, ¿vale? Porque ya sabéis que estoy fuera. Pero si lo analizo, si lo sigo. Eh... Digo poco. Y... Cosas puntuales. Vamos a ver la conversación. Ya que estamos, vamos a ver la conversación que tuve yo con una experta. El día de... De la hispanidad. El día del Pilar. Y a ver qué nos contaba. Porque era interesante. Ahí. Ahí, en Amazon. Porque voy a mirar las leches de Amazon. Vas a mirar el qué? Las acciones de Amazon. Sí. Muy bien. Ahí, ya. Empezamos. Ya te tengo. Venga. Que se no me... ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Arriba o abajo? A... Arriba. Muy bien. ¿Y Bitcoin se va a la luna? ¿Sí? ¿O no? ¿Bitcoin se va a la luna? Está empezando por abajo. Está empezando por abajo para ir a la luna, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mira, baja, baja, baja. Bueno, pues ya veis, una experta mirando sus gráficos, con cuatro arañitos, toqueteando, clac, 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 y dice, baja, 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 lo que quería ver Amazon. En realidad, lo que quería era entrar en la página de Amazon para ver que me convencía para comprar, ¿no? Pero vio las gráficas de TradeView, le gustaron, y dijo, bueno, la mayor ya sí, la mayor ya sabe un poquito más de Bitcoin. Y me dice, abuelo, ¿me cambias la paga por Bitcoin? Digo, vas turista. Pero bueno, cosas que pasan los niños, ¿veis? Como enseguida lo cogen todo y es la peda limonera. Bueno, tenemos a Dot bajando, Dot, Polkadot, pero, bueno, después de la que hizo ayer, que fue muy buena, pues que baje un poquitito, no pasa absolutamente nada. Badger creo que está, se está cerrando ahí un poquito feo. Shiba, Shiba, para todos los amantes, está haciendo, llegó aquí a esta parte de cierres, está haciendo aquí una zona de soporte, por si luego se va al máximo a las mechas, ¿vale? Dije que podría, incluso en un momento dado, llegar a este mechón que hay aquí, ¿vale? En los 5.000, 0.500, más o menos, ¿te lo ves? Bueno, en la parte superior. Pero para eso, claro, necesita un poquito de aire, ostras. Yo creo que va a seguir, ¿eh? O sea, Shiba, yo cualquier caída a la EMA20, madre mía, o sea, es tremendo. La potencia que está teniendo esto es brutal. Me alegro, me alegro con mucha gente y, bueno, pues oye, bienvenidos los beneficios. Sea una memecoin o sea lo que sea, de donde vengan, bienvenidos sean. Yo pienso así, ¿eh? Durante un tiempo he sido un poco cabezota con esas cosas, pero creo que es una tontería. Es decir, lo que te dé dinero, bienvenido sea. Bueno, por la parte de ganadoras, tenemos a los cortos, ¿vale? De Bitcoin, están subiendo bastante. Ya tuvieron un alza, un descansito y siguen subiendo. 16%. Vamos a ver, vamos a ver si es capaz de llegar a esta zona y pasar esa resistencia a la media de 100. Esto es como todo, de todas formas, tiene que pasar a la de 50, que es una resistencia justo con nuestra línea Nitro. Por otra parte, Boston Protocol, un 16 y pico, muy bien. Bien, zona de soporte empieza a rebotar, media de 50, debería intentar cerrar, o bien pegado a ella o bien por encima de ella. Sería muy bueno. Bake, que lo estuvimos viendo el otro día. Decíamos, o tenemos soporte o nos vamos para arriba. Y la, porque la configuración estaba clara, había pasado la... Vamos a dibujarla, ¿vale? Pon, aquí. Línea de tendencia, rota, cruce de medias. Lo normal es que se vaya para arriba. Inclusive, si ajustamos, nos ponemos un pullback. Muy bien, muy bien, por bake. Chapo. Lo único que, bueno, es que se nos ha desinflado un poquito. A ver si es buena señal y sigue, ¿vale? Que pare por encima de las medias de 50. Por lo menos de 50. Ya no digo por la de 100, por lo menos de 50. Para intentar seguir. Los Axis, que siguen igual, siguen su camino, pues eso, sin que la fiesta no pare. Que la fiesta no pare, no pare, no. Ni siquiera ha llegado a tocar la EMA 20. El sinvergüenza del Axis. Cryptarium recuperando otro 0%. Pues bueno, tampoco es que sea una barbaridad. Pero después de la lluvia que ha tenido, pues tampoco pasa nada. Rift, bastante bien. 9% ha estado bastante más alto. Pero la mayoría de 200 le ha dado un bofetón de realidad. Y le mando un poquito más abajo a los SLP. Recuperando un 8%. Bien, a ver si es verdad que esto es un mínimo ascendente. Estos empiezan a ser mínimos ascendentes. Máximos ascendentes. Nos generan un canal. Un canalillo. ¿Vale? El canalillo. Iba a decir una barbaridad. Que luego me dicen que soy machista. Que no está aquí. Quita, quita, quita. Déjate de arroyo así. Entonces, bueno. Pam, pam. A ver si hace pim, pam. Toma las casitos. Y aquí tenemos confluencias. El día de hoy. Pero más adelante no tantas. Están ya más separadas. Bueno. Bien. Bien. Vamos a seguir ahí SLP. A ver si va haciendo cosas y vale algo. Ocean. Bien. Subiendo ahí un 6%. Wynn. También Alice. Alice que estaba ahí un poquito de un tanto. En cuanto a tocar ahora de 200. Ha empezado a subir otra vez. Estos son cosas bastante buenas para el mercado en general. Lina. 5%. Bien. A ver si acababa abrazándola. A ver al día anterior un poquito por encima para poder atacar mejor la de 200. Link. Bien. Link es de las que pertenecen a esta configuración. ¿Vale? Tenemos toque. Toque. Hemos pasado. Nos hemos apoyado una incluso dos veces. Tenemos cruces. Podemos irnos para arriba. Pasa la de 200. Se nos va a 30 y a 34. ¿Vale? De momento. O sea que está. Tiene una configuración bastante maja. Si el mercado sigue acompañando. Si Bitcoin está así un poquito lateral. Tonto. Que asciende. ¿Qué tal? Estas. Las altcoins van a estar dando bastante guerra. Bueno. Ethereum hemos visto. Ankr. 488. Bien. Haciendo un buen dibujo. Zilica. Zilica. Exactamente igual. El mismo que Ankr. Bien. Esto es contra el dólar. Los pares contra Bitcoin. Vamos a ver. Aquí Bitcoin. También aquí cosas muy bajas. Bueno. Wabi 11%. Bajer 7. Y el resto ya es todo por debajo del 5. Pero en la parte positiva. Que es donde más hay CDT. Vamos a ponerlo en diario. Tengo cuatro horas. Muy bien. Muy bien. Se está desinflando a última hora. No sé si terminará el día. Por encima de los máximos anteriores. Y si no ya mañana posiblemente vaya. Por otro lado Bell. También. Muy bien. Dusk. 27%. Menudo pepinazo metido. El opaje se ha encontrado igual. De media de 200. Ducha de realidad. Rum. Y espérate a que pueda pasar todas estas de un golpe 1 inch. Un 15%. Bien. Mucho mejor. ¿Vale? No se ha lanzado hasta aquí arriba como han hecho las demás. Está haciendo pasito a pasito. Suave. Suavecito. Que irá bastante mejor seguramente. Los axis contra el Bitcoin. También están aquí subiendo. Los cortos subiendo también por cierto. Pero muy bien. Muy bien. Un axis. Fantástico. Los melón. Los melones. Han pegado un pepinazo. Importante. De hecho más había saltado la alerta. En esta línea de tendencia. Pero como no la pasa. Pues no. No tengo más interés. Es decir. Yo no tenía preparado entrar aquí. Ni mucho menos. Ojalá. Porque hubiera cogido un buen pellizco. Pero si tenía una alerta. Aquí en la línea. Por si la cruzaba. He visto que la cruzaba. Pero se ha desinflado muy rápido. Con lo cual no. No era interesante. Dent. Muy bien. 10%. Auction. Joder. Bien. Tenemos unas muy buenas ganancias. Certik. Aba. Alpa. Jojo. Hay unas muy buenas ganancias. Es más. La mayoría está en verde. Ya empezamos a cosas pequeñitas. Ya empezamos a la mezclas. Y muy poquito rojo. Pero la mayoría. Guau. Verde. Me encanta. Esto mola un huevo. Hay gente ganando dinero. Eso me gusta. Bien. Vamos con las peticiones. Porque. Lo que os decía. Cómo observar un. Proyecto. Lo que yo hago. Cuando encuentro un proyecto. Entonces. Yo me vengo aquí. Me vengo a mi presearch. Uso presearch como buscador. Y os vuelvo a insistir. Quien quiera. Tiene aquí debajo el link. Lo ponéis como buscador. Tengo 677 monedas. Vamos a ver cómo están los pre. Por cierto. Que llevamos tiempo sin ver. Cómo están los pre. A 0.38. Es decir. Que cada mil monedas. Que tú puedas sacar. Ahora mismo serían 380 dólares. Esto lo tenía. Estaba en 0.44. Estaba más interesante. Pero bueno. No importa. Esto ya sabemos que varía. Como si está en 0.20. Me da igual. ¿Por qué me da igual? Porque es algo que hago gratis. Luego en YouTube. O sea. En YouTube. En Google. Todos los jodidos días. Hago búsquedas. Y. Y cada vez que hago una búsqueda. Me pagan. Ostras. Ponte presearch. Déjate historias. Acúmula dinero. Además. Si se lo pones a tu familia. Por cada. Uno de tu familia. Que lo coja. Y esté durante un mes utilizándolo. Llega a 50 tokens. Te dan 25 tokens a ti. Que es una pasta. Empiezas a sumar 25. 25. Lo puedes tener en el móvil. Lo puedes tener en la tablet. Lo puedes tener en el buscador de la tele. ¿Qué más quieres? Bueno. Vamos a buscar. José nos pedía. Zenic coin. Pues yo. ¿Qué hago? Pues busco Zenic. Con Q. Vale. No es Zenit. Es Zenic. Y lo busco en el CoinMarketCap. Vale. Y. Me dice que. Que no existe. No voy a dar muchas vueltas. Ya os digo yo que no existe. Vale. Entonces. Me voy para acá. Y digo. Zenic. ¿Qué tiene? Ahí va. Me he equivocado. Zenic. Lo voy a buscar en Google. Le doy a la G. Y me lo busca en Google. ¿Vale? Y me dice. Next Generation of Digital Asset Management. Pues mucha gente aquí. Bueno. Mucha gente. Algunos. Algunos de dudosa reputación. ¿Vale? Mucho multinivelero. Mucho rollo. Promocionando Zenic. Bueno. Eso ya no me da buena espina. Ya no me mola. ¿Vale? Yo voy a la página web de Zenic. No le he hecho un juiz. Ni siquiera llegaría a hacer un juiz. ¿Vale? Yo no metería un duro aquí. Ya os lo digo. Si alguien ha metido algo. O. José. Si ha metido algo. Si lo puedes recuperar. Yo lo recuperaría. Y si es poco dinero. Pues bueno. A ver. Para meterle 100 pavos. Pues vale. Pues si le he metido 100 pavos aquí. Me lo juego. Y ya está. Es un experimento. Ni siquiera está en CoinMarketCap. Ni siquiera está en ningún exchange. Dice. No. Estamos en Uniswap. Ya. Es que en Uniswap puedo estar yo. Eso no hay ningún problema. Mañana puedo estar yo. Me hago mi token y estoy. No tiene un libro blanco. ¿Vale? Habla mucho de que si va a tener un exchange. Una app. El minting. Que bueno. El minting que te estoy mintiendo. Es lo más fácil. Es lo que yo he visto. Bueno. Pues noticias fácilmente comprables. En cualquier sitio. No hay nada ni siquiera interesante. No sé. Ni siquiera se han gastado el dinero. En una noticia de verdad. No lo veo. No lo veo. En esta página web. Lo hago yo. Hay una cosa que me llamó bastante la atención. Lo de. Bueno. Lo del exchange ya es de coña. Lo de la aplicación ZenithPay más de coña. El app. Pues bueno. El app. Yo sé que hay alguno por ahí detrás que sabéis hacer apps. ¿No? Pues tampoco es nada del otro mundo. Te habla de finanzas descentralizadas cuando encima te están hablando de ICOs. Madre mía. En fin. Tokenizar cosas. Cosas que no pueden hacer con ese token. Pero bueno. Te hace de. Pues unos supuestos beneficios. ¿No? De. Del token. Le dan un valor al token. Pues no sé. Porque. Porque ellos lo valen. ¿No? Dicen que el primer año a 20, a 38 y tal. Porque como yo lo valgo. Pues bueno. Pues bien. Tiene que valer eso. El token valdrá lo que el mercado crea que vale. A mí no. O sea. Poner esto. Lo único. Esto. Esto lo que hace es intentar que la gente. Viendo una tabla. Diga. Hostia. Si voy a tener esos beneficios. Pues hostia. ¿Por qué no voy a meter mi dinero aquí? Claro. Joder. Faltaría más. Vamos. Que no tiene preeminado. Que no tiene. Bueno. Una serie de cosas. Te dan mucho de todo y nada de nada. Y bueno. Ya vamos a los milestones. Ya que no tienen un libro blanco. Cosa que ya es malo. Muy malo. Pues bueno. Tienen unas milestones que dicen que han cumplido. La creación de la idea y el concepto en agosto del 18. Entre el primer y el tercer trimestre del 18. Un análisis de mercado. Primera mentira. Es decir. Si yo. Si yo. En el tercer trimestre. Ha sido cuando he tenido la idea y el concepto de creación. ¿Cómo es posible que estuviese haciendo el análisis de mercado entre el primero y el tercer trimestre? A mí eso ya no me cuadra. A partir de ahí. Todo esto es paja. No es que diga que sea paja por esa mentira. Brutal. Mentira. Hay que ser muy tonto para hacer eso. ¿Vale? A partir del resto. Digo que es todo paja. Porque es lo mismo. O sea. Voy a lanzar un website. Nuestro. Mira. Una gran meta fue lanzar. Conseguida. ¿Vale? Fue el lanzamiento de su website de Zenit. La mierda de website que tienen. Eso fue una super meta en julio del 20. Después de haber pensado en agosto. La idea. O sea. Se han tirado dos años. Para lanzar una mierda de web. A partir de ahí. Chicos. O sea. ¿Vale? Ya este. Esto no vale. No vale nada. ¿Vale? Te dicen. Bueno. Venga. Sí. Un team. Un equipo. Y bueno. El equipo. Pues eso. Pues entre unos y otros. Yo no sé siquiera si las fotos son de verdad. Las de este. Parece que son parecidas a las que hay en alguna de las imágenes de noticias. Me da igual. O sea. Yo no metería un duro aquí igual. Luego dice. Estamos en Uniswap. Y bueno. Pues vamos a hacer un análisis técnico de la moneda. ¿Vale? Mi análisis técnico de la moneda. Básicamente es que no tiene un puto duro. Y lo estamos viendo. Es decir. Hay continuos gaps. ¿Por qué se producen los gaps en este caso? ¿Por aperturas y cierres? No. Porque no hay dinero entre una. Están. Meten dinero ellos. Hacen que suba. ¿Vale? Luego lo dejan bajar. Luego vuelven a meter dinero. Luego lo dejan bajar. Luego meten un poquito de dinero. Con esto. Estas cosas con nada. Con nada. Suben un montón. Entonces. No hay liquidez. Si veis cualquier gráfica que veáis de este tipo. ¿Vale? Es que no hay liquidez. Ninguna. Así que. A partir de ahí. Pues ya cada uno. Pues que tome sus conclusiones. Simplemente lo he puesto como ejemplo. Y ya está. Cerramos aquí. Poco más que contar. De Zenik y compañía. Bueno. Esto está bien. El blockchain whispers. Para los que queráis saber. Lo voy a hacer con un vídeo. Bueno. Lo puse por ahí. Para alumnos. Y para tal. Y el VIP. Iba a hacer un vídeo sobre esto. Pero. Está bien. Para. Para ver. Como están las posiciones de cortos y largos. ¿Vale? Los cortos contra los largos. Tanto de Bitcoin como de Ethereum. ¿Vale? Está bastante bien. Luego. Tienen su propio. Esto de señales premium. Yo. Cuidado. Porque valen. 3000 euros entrar. Una cosa así. Entonces. Bueno. Una locura. Tan locos. Están zumbados. Entonces. Está bien para ver. Por ejemplo. En Bitfinex. Pues. Como están los largos y los cortos. En Bitmex. Como están los largos y los cortos. En Binance. Como están los largos y los cortos. ¿Vale? Ganan los largos a los cortos. ¿Vale? En total. Ganan los largos. Normalmente. En Bitfinex. Siempre marcan muchos largos. Cuando de repente veis muchos largos. Muchos cortos en Bitfinex. Es porque están manejando el cotarro. En Bitmex. Sí suele ser bastante acertado. Pero. Cuando pasa. De un 51. En Shorts. Por ejemplo. Sí puede empezar a haber cortos. ¿Vale? En Ethereum. No. No suelo seguirlo. Pero es. Muy similar. ¿Vale? Pasa algo muy parecido. Que con Bitcoin. Cuando lo he estado siguiendo. Cuando los Shorts en Bitmex. Por ejemplo. Suben al 51. Empiezáis el precio para abajo. Y bueno. Evidentemente. En Binance. Es donde más. Mejor lo podemos ver. Porque Bitfinex. Para mí. Son chorizos a favor. Bien. Lo habéis visto por casualidad. Es un regalo por casualidad. Bien. Visto. En cuanto a las peticiones. Vale. PT. Decía. BNB y Kake. Y decía. Marchando. Y le ha dicho Alex. Joder. Como si estuviéramos aquí en la barra de un bar pidiendo. Joder. Por lo menos decir algo. Coño. Ana. Puedes analizar. BNB y Kake. No sé. Si quieres analizarlo. Si quieres regalármelo. Yo te dejo. Yo puedo dejar ahí mi wallet. Me lo regalas. A ver. Puedes analizar. BNB y Kake. Bueno. Pero si lo pones de esa manera. Que queda feo. Queda poco elegante. Yo os lo voy a analizar. Vale. Pero es que. No sé. Eso me parece una falta de respeto. Una. Vale. Dos. Ya no. Vale. Y si la cosa sigue así. Pues eso no lo sale. Evidentemente. Entonces bueno. P. T. BNB y Kake. Adespide. BNB y Kake. Versus Bitcoin. Y Tether. Vale. Pues vamos a ver. Aquí. Vamos a ponerlo en orden. Ahí va. Aquí. Por símbolo. Vamos a ver. Kake. Por un lado. Y. Por símbolo. Kake. Contra el Bitcoin. Vaya. Estaba muy bien. Ayer estuvo muy bien. Hoy ha estado también bien. Pero el desinfle es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué se desinfle? O sea. Joder. Con lo bien que iba. ¿Por qué se ha desinflado? Pues porque Bitcoin. Se da un poquito la vuelta. Nada más. Estaba un poquito verde. Pues lo demás se ha ido para abajo. Ahora Bitcoin se está desinflando. Y está volviendo loco al mercado. Vale. Ni más. Ni menos. Entonces si Bitcoin vuelve loco al mercado. El mercado se vuelve loco con Bitcoin. ¿Veis? Entonces. Lo que iba bien. De repente. Pues no va tan bien. De momento. Sigue teniendo la misma zona de soporte. En cuanto al. En cuanto al dólar. La media de 100. ¿Vale? El soporte final. Lo podemos marcar. No sé por qué lo tengo yo aquí en 17. Ah. Pues está. Pero bueno. Yo creo que lo podemos. Subírselo más o menos a 18.46. Sería un intermedio. Pero. Vamos a. Vamos a no fiarnos de lo anterior. ¿Vale? Y vamos a irnos a este cierre que hay aquí. Este cierre que hay aquí es muy importante. Es el que hizo este de la Danieva. Y aquí se nos vino para abajo. En vez de irse para arriba. Que es lo que debería. Tiene una pelea muy particular. Porque. Intenta que la media de 50 no cruce. Eso no es bueno. ¿Vale? Si la media de 50 cruza hacia abajo. Va a ser bastante malo. Eh. No tiene por qué producirse ahí de una maldad terrible. Pero. Eh. Si que tenemos aquí. Más o menos. Ahí. ¿Vale? Toque. 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 Más o menos. Aproximadamente. Para. Ver de dónde salen un poquito las cosas. Si este canal. Pues bueno. Si este canal de alguna forma. Eh. Fluye. Sigue. Vamos a quitar lo de la polla aquí. Me parece que está como el culo. ¿Vale? Vamos a. Toque ahí. Toque ahí. Toque ahí. Uno. Dos. Y tres. ¿Vale? Eh. Aquí si tenemos tres. Si este canal. Más o menos fluye. Pues. Ahí. Eh. Podría estar diciéndonos que vamos a. Hasta que lo consiga romper. Y consiga pasar esas medias. Que el. No pasar esas medias. ¿No? Sino que. El precio de esos días. Se. Eh. 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 Esta mechita que marcó. Junto con esta que hay aquí. Eh. Pues. Pueden ser zonas importantísimas. Para mí. El punto más importante es este. Eh. No lo debe de perder. Si lo pierde. Puede ser imprevisible. Tenemos la siguiente paradinha. Aquí. En la zona de 26. 73. De hecho la vamos a marcar. Eh. Yo cualquier bajada que haga. Voy a comprar. Lo tengo claro. Eh. Las compras no pueden ser infinitas. Evidentemente. No. Yo sé. Que no mantenemos siempre la liquidez para siempre. Es decir. Si tengo una oportunidad aquí. Lo que pasa es que yo. Si. Primero. Si quiero diversificar. ¿Vale? Tengo que asignar un capital. ¿Vale? Ya sabéis. El capital que yo tenía asignado. En K. Que. Me falta el último suspiro. Es decir. Si baja de ahí. Podré comprar. El pequeño piquito que queda. Y si no. Pues nada. Pues ya esperar. Eh. No me preocupa. ¿Vale? Porque para mí es un valor. Eh. Para poder conservar. Con lo cual. Pero está sufriendo. Está sufriendo igual que todo el mercado. Hasta que. La dominancia de Bitcoin. No llegue. A la resistencia que tiene. Aquí no sé por qué no lo tengo. Ah. Porque aquí lo estoy en plan B. Ay. Dios mío. Esto es. Tengo que llamar plan A. Eso por cierto. Para ser coherente con las cosas que yo digo. Eh. Resistencia. Que la vamos a marcar. Como tal. Y decida. Y decida. Eh. Lo que va a hacer. Que yo creo. Que va a ser. Volver a bajar. A la zona de soporte. Pues. Eh. Va a estar raro. Raro el mercado. ¿Vale? Es importante. Si este impulso. De Bitcoin. Se produce. Guay. Pero si no. Pues ahora tendrá que tontear. Pues la zona de. 43. Eh. Y medio. 44. 44 y medio. Tontear un poquito aquí. Para coger impulso. Para llegar ahí. Que desde aquí se nos va abajo. Las altcoins volarán. Pero se tiene que ir abajo. Claramente. Eh. Que es bueno y que no es bueno. No sé si lo tengo por aquí. Esto es. Mira. No es. Esto es lo que tengo en casa. ¿Ves? Un RIF. Aquí tengo otro RIF. Eh. ¿Dónde tengo yo metido eso? Tenía una. Yo tenía una imagen. Esta no es tampoco. Psicología de mercado. Eh. Bueno. Da igual. Por ahí andará. En algún sitio. Eh. Ah. Vale. Sí. La tema. Esta. ¿Vale? La dominancia de Bitcoin. Cuando sube o cuando baja. No hay una cuando está lateral. Y sí que es cierto que habría que poner una. Cuando la dominancia de Bitcoin. Cuando la dominancia está lateral. Eh. Y los precios suben. Las altcoins suben. Si la dominancia está lateral. Y Bitcoin baja. Eh. Depende de si baja lateral. Si baja poco. Si baja mucho. Las altcoins también pueden subir. Vale. Pero eso es un poquito rápido. Pero bueno. En ese vídeo tenéis el link a esta. A esta imagen. Que lo tenéis que descargar desde. Desde aquí. ¿Vale? De donde pone descargar. Porque no os dejará utilizar el botón derecho del ratón para descargarla. Eh. Lo tenéis en el vídeo anterior. Ah. Lo pone algo de la dominancia. Eh. Y bueno. Eh. ¿Qué más teníamos por aquí? ¿Qué? ¿Qué es suficiente? Yo creo que está claro lo que hay. Eh. BNB. Que pedía. ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos por aquí? ¿Qué más teníamos por aquí? ¿Qué más teníamos por aquí? ¿Vale? ¿Vale? Viene desde este máximo. ¿Vale? Y este máximo de aquí puede ser el soporte de retroceso, también la EMA20, ¿vale? Contar que normalmente estas subidas suelen estar sostenidas por la EMA20, yo la tengo en color naranja, entonces a medida que ella vaya subiendo puede ser que se apoye en ella y siga subiendo. La resistencia principal está clarísima, está en los 504 aproximadamente, veis que lo tengo marcado todo como una zona de resistencia súper importante, cuando la perdimos nos fuimos a tomar por saquito con esta zona de soporte en la zona de 250, la hemos vuelto a tocar, no hemos podido, la volvimos a tocar, no hemos podido, nos hemos ido un poquito más arriba, entonces es probable que ahora cuando la toquemos, ¿vale? Nos vengamos entre estas dos líneas que acabo de dibujar, es bastante probable, ¿vale? A lo mejor nos venimos antes de tocarla para coger más impulso y coger el dinerito y con ese dinerito y esa fuerza y toda esa gente que va todos ahí como ese tipo de caballería, pues llega a conseguir pasar la resistencia. Una vez que la pase, está claro, objetivo, máximo anterior. Si le tiramos además una medición de las WISE, estos cuatro horas, ¿vale? Vamos a ponernos aquí un poquito serios en diario y vamos a ver, vamos a ver en qué punto estamos, porque es que hay puntos que desde ese máximo, vamos a ver, desde este mínimo hasta el máximo que hizo, ¿vale? Justo 0.78 y se ha parado, ¿vale? Ya sabéis que en cripto, a bitcoin, a todas estas principales, el 0.6806, 0.78, paran y pueden tener un retroceso importante incluso hasta el 0.50. O a 0.38, pueden tener, yo no creo que vaya tanto, pero lo normal es que aquí paren y tengan un retroceso. A lo mejor no es muy correctivo, pero suele ser, ¿vale? Y seguro que si miramos en bitcoin, vamos a ver, el movimiento completo, yo creo que sí que estamos en esa zona. Veamos, ¿qué pasó entre este mínimo que hay aquí y este máximo que hizo aquí? Ahí, ¿vale? Máximo ahí, mínimo aquí, pues que estamos justo en zona de 0.78. Ayer, antes de ayer fue, bueno, incluso el día anterior, cerró, perdió, ganó, está intentando hacer una confirmación por fuera. Bueno, pues vamos a ver si confirma por fuera o no, o, esto es una zona, ¿vale? No es un punto exacto, no hay que medir nunca jamás todo esto con puntos exactos. Si no puede, pues tendremos que ir a para abajo. Que es lo que muchos estamos esperando desde el principio y no hay manera, ¿eh? Por eso yo dije, cuidado, que a lo mismo llega el jodio, hace esto y luego se apoya y trollea por aquí para no seguir. Vamos a ver, vamos a ver, todavía no está cerrado, hay que tener paciencia, ¿vale? No, esto no es una cosa que pase de un día para otro. Si queréis valores que pasen de un día para otro, no, eso no existe. Bueno, existen algunos, pero esos son puntos locos que de vez en cuando saltan. Podéis ir a Forex y trabajar en 5 minutos o aquí y trabajar en 15. Y bueno, pues si vais a la gráfica de 15, veréis, ¿vale? Pues que en, veis, el día de hoy que empezó aquí, pues ha pasado todo esto, ha caído todo esto, se ha hundido Bitcoin, ha intentado remontar, se ha vuelto a hundir Bitcoin, ha intentado remontar y ahora se está hundiendo Bitcoin. Pues eso es lo que está pasando, además, fíjate, es que la línea que tengo aquí, ¿cómo cumple con ella? O sea que funciona, funciona, funciona todo exactamente igual, ¿vale? Y si queréis ver una semana en velas de 15 minutos, pues fijaros si pasan cosas, pasan muchas cosas, podéis acelerarlo todo o podéis cagarla también. Eso ya, a gusto del consumidor. Bueno, eso que hemos dicho en cuanto a BNB, ¿vale? Yo creo que se debería poder en estas zonas para seguir, por lo menos en los 447, 449, pero tiene ganas, tiene fuerza, el volumen hoy ha bajado, es normal, se ha quedado un poquito indeciso, pero sí que puede llegar ahí, si Bitcoin y demás, si el mercado sigue ahí, llegará a la resistencia, posiblemente una vez que llegue a la resistencia, sí que venga a estas zonas. ¿Qué viene antes? Antes llegará, después a la resistencia y la pasará, porque coge más fuerza. Me he pedido también opinión de Celo y PEDEX, bueno, la opinión de Celo que te puedo dar, me dice USDT y BTC, ya estás pidiendo mucho, ¿eh? La opinión, primero, como opinión, ¿vale? Celo es la pera limonera, ¿vale? La línea de tendencia esta que tenía yo aquí marcada, vale lo mismo que un bollica, o sea, nada. Porque esto iría así. Esto es el logarítmico, claro, que si le quito el logarítmico, que es como yo suelo trabajar, las cosas pues cambian un poquito, y entonces esa línea de tendencia es otra. Pero bueno, no le hagas ni el caso a la línea de tendencia. Zona anterior, zona actual. Hay que ver las zonas de soporte y de resistencia. Si te fijas dónde apoyó la línea de 200 y nos vamos a puntos anteriores, ¿vale? Tienes dónde apoyó la línea de 100, que es donde apoya ahora la de 200. Tiramos aquí una línea y nos está marcando una zona de soporte principal, ¿vale? Que es bastante, bastante importante. Vamos a darle un poquito de margen, guaca guaca, ¿vale? A toda esa zona de soporte que es súper importante. Tuvo sus máximos, tuvo sus apoyos aquí y se ha adelantado. Ahora mismo está en un camino descendente, está intentando buscar un punto en el que soportarse para intentar. Tened en cuenta que todos los valores siempre intentan crecer, pero hay que ver qué le está acompañando y qué no le está acompañando. Si da el valor, si hacelo. Si ha tenido fundamentales. Esta subida ha sido acompañada de fundamentales, ha sido acompañada más de un volumen bastante fuerte. ¿Veis lo que volumen que tenía? Poca cosa, poca cosa, poca cosa, ¿vale? Si lo vemos en Coinbase, a lo mejor tiene un poco más, depende. Pero creo que Binance es una buena referencia. Tiene bastante volumen. De repente ha despertado mucho. Esto significa que algo ha habido. Algo ha habido que lo ha despertado. A partir de ahora, lo que nos hace falta es, igual que aquí subió el volumen para una buena subida, pues que el volumen le acompañe, ni más ni menos. Tenemos este cruce de 100, que hizo la media de 200, ¿vale? Bien, Lopascar tiene que seguir intentando arremplar, porque está con la EMA 20, que no la consiguió pasar desde que la ha perdido. Pues es su primera batalla. Una vez que la cumpla, posiblemente, se vaya a por el máximo anterior. Está muy fuerte. Si la tuviera que esperar en algún sitio, ahora mismo, pues en toda esta zona. En la zona de 4,8, 5, más o menos. Si la tuviera que esperar en algún sitio. Es que no sé si estás dentro, cómo estás, cuándo has entrado, cuándo no has entrado. Eso es lo complicado, ¿vale? Y FedEx, entiendo que hablas del Polcadesc, ¿vale? No sé cómo está. No sé si la tengo ya aquí. No, porque está en KuCoin, yo creo, ¿no? ¿De Dex? Sí, está en KuCoin. Si está en KuCoin, no la tengo. No sé si la tiene un poco historial. Si es que con este historial, con este historial poca leche puedes hacer, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, que si no se nos disinfla. Es que es muy jovencita, acaba de nacer. No tiene siquiera media de 200 todavía. De 200 días. O sea, flipas. Entonces, bueno. Joder. Está en la misma zona de salida. Pues está ahora aquí. Y poca leche más. La media de 100 le está haciendo el soporte. Si sigue creciendo y la media de 100 empieza a subir, es la que te tienes que fijar que no pierda. ¿Vale? Hasta que le salga una media de 200 y puedas ver algo más. Muy bien, porque está yendo por la de 50. Está peleando por que la EMA20 y nuestra línea Nitro giren y empiezan a subir. Eso sería muy bueno. Y que la EMA50 suba después detrás de ellas. Primer objetivo. Aparte de pasar la media de 50. Pues esta zona que tiene aquí de resistencia en 23-28. Pues es la zona que es interesante abatir. Una vez batida esa se va a comer el máximo anterior seguro. No sé cómo está de fundamentales. Entonces, como vemos todavía en nuestro indicador, aquí en el de fuerza, ¿vale? Aquí abajo, veis que todavía no ha llegado la línea roja. Tiene una pequeña línea verde, una y dos, pero no interpreta esto todavía como fuerza suficiente como para crecer. Entonces, en el momento que pase la línea roja, veis como hizo aquí. Entonces, sí, incluso aquí se apoyó, pero todavía seguía verde. Y efectivamente, ¿vale? Es lo que hace falta. Generar un cuerpo verde de este tipo por encima siempre de la línea roja. En el momento que perdemos esa línea roja, veis lo que pasa con el precio, ¿no? Luego cuesta bastante remontarlo. Y aunque aquí suba, no lo interpreta. Bueno, pasa un poquito. En este trópico pasa un poquito, pero no acaba de ser. Y por eso flojea y se va para abajo, ¿vale? Entonces, cada vez que veis este tipo de esquemas, con este indicador, es que falta fuerza de mercado y no va a crecer. Entonces, le hace falta pasar la línea roja con una mecha, bueno, con una barrita de estas. Y si encima le confirma una segunda, pues ya se irá para arriba. Y luego Manolo, Manolo, que no me olvido de Manolo, el del bombo, nos dice, FED, ¿qué pasa con FED? Dice, no tengo ni puta idea de trading. Y digo, joder, pues para no tener ni puta idea de trading has conseguido un muy buen valor. ¿Vale? FED es un valor. Para mí lo es. Pasó los máximos anteriores, ¿vale? ¿Y qué está haciendo ahora? Consolidar por encima de esos máximos anteriores. Ni más ni menos. Es lo que está haciendo. En el momento que, veis que además que está tonteando en el RSI, que es 50, que sí, que es 50, que no, que es 50, que sí. Máximos decentes, mínimos decentes. Aquí pasa 70 igual. En el momento que el mercado acompaña un poquitito más y rompa hacia arriba, se va a ir a por el máximo anterior. Se va a ir a por 1. Seguramente. La zona de 1, ya el resto de las mechas, ya no me han... Con eso ya no me puedo mojar, porque eso no lo sabemos, ¿vale? Pero 95, 0,95, 1 es donde le corresponde. De momento, este cruce de 50 hacia arriba con la M no es buena, no es bueno. Pero claro, es que con el dibujo que está haciendo tampoco podemos decir que sea malo, ¿vale? Tuvo este cruce de 100 con 200, que es bueno, y tampoco ha crecido. Este sigue acumulando en la zona. Todo lo que acumula en la zona es bueno. Y fijaros el volumen que está teniendo en el final. Todo este volumen a mí me hace indicar que va a ir a tirar para arriba, ¿vale? Eso es lo que yo creo. A lo mejor luego me equivoco y... Pero vamos, ¿qué sentido tiene? Ya más volumen en toda esta zona, ¿vale? En toda esta subida que en el resto, ¿vale? Pasó el máximo anterior y por encima, y ve la zona del máximo anterior, ¿vale? De la alta en jaida anterior que tenía, está teniendo una barbaridad de volumen en comparación con todo su histórico, ¿vale? ¿Qué sentido tiene? Ahora, de repente, el volumen baja. ¿Falta interés de repente? No lo creo. Si todo este intercambio, alguien se lo ha comido, alguien se lo ha quedado. Y ya lo dije en vídeo pasado, que en vídeo de ayer, además, las DeFi van a pegar un pepinazo porque está el índice de DeFi y es muy interesante. Muy interesante. Entonces, ahora baja un poquito el volumen, pero sin embargo el precio no está bajando. El precio se está manteniendo en esa zona. ¿Por qué? Porque está llegando al final de un triángulo, ¿vale? Que puede romper hacia cualquier sitio. Yo pienso que en este caso va a romper en positivo si, si, Bitcoin acompaña y con permiso de Bitcoin. Bien, dicho esto, vamos a terminar, que ya nos hemos ido de madre, joder, últimamente yo no sé qué me pasa. Hablo demasiado, debe ser que paso muchas horas cuidando y yo no valgo para eso. Las cosas como son, cada uno vale para una cosa y yo no. Bueno, Bitcoin de momento, ahora, venga, hace un rato estaba en rojo, ahora está en verde. ¿Qué pasa con las que estaban en rojo? Pues siguen en rojo, esto sigue en rojo, Ethereum sigue en verde, que te quiero verde. La dominancia del Bitcoin sigue, que dudo, ¿vale? Que dudo hacia dónde voy. Pero bueno, a ver si... A ver si hace lo que yo... Yo es que creo que va a hacer ese rutinazo, va a subir por encima. No sé si es más arriba donde he puesto el 3 o no, pero creo que va a pasar esta línea. Y se apoyará ahí, tonteará ahí. Que luego baja, ojalá, ojalá, por favor, que baje, que baje y podamos coger algo. No queda mucho para cerrar la vela del día. Y lo que digo muchas veces, nos tenemos que fijar en la densidad del volumen. Fijaros que tenemos menos volumen que en días anteriores, pero la vela se ha movido en un rango muy inferior. O sea, moviéndose mucho menos, prácticamente, todavía quedan 4 horas, o sea que va a conseguir el mismo volumen que los días anteriores, pero moviéndose en un rango que no tiene nada que ver. Eso es fuerza, eso es potencia. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. En 4 horas tenemos margen para peor, peor, para otro mechón, para arriba. En 1 hora también lo tenemos. Con lo cual, fijaros, está ahora. Por eso estaban bajando todas, se han cagado. Y de repente ha hecho para arriba. Y de una mierda de vela, pues se convierte en una vela fantástica. Así que bueno, no seguimos más. Como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Gracias. Gracias por ver el video.